Gracias Vicente y mucha atención porque esta situación que les voy a comentar es preocupante y preocupa a los médicos de la caja y a la población costarricense en general. Estoy hablando del aumento de la población joven con cáncer, una situación que está alarmando en general y saben que vamos a escuchar la historia y el testimonio de Natalia, que se enfrentó a esto, lo está sacando adelante, pero también se enfrentó a que muchas situaciones de tratamientos que tenían que darse no se estaban dando a tiempo. ¿Cuál es el caso de Natalia y quién es Natalia? Acá se la presentamos. Seguir con sus sueños y aspiraciones fue un reto para Natalia, pues fue diagnosticada con leucemia y su lucha fue sobrevivir y soportar las quimioterapias y el dolor. Bueno, el diagnóstico al principio es difícil porque a uno le dicen, bueno, tenés leucemia, tenés que recibir tratamiento, quimioterapia y ver cómo va evolucionando. Al igual que Natalia, más de 250 jóvenes entre 13 y 25 años son diagnosticados con algún cáncer o tumor al año. Muchos jóvenes tienen que interrumpir sus sueños de momento para someterse a quimioterapias y a radioterapias. Natalia dejó de estudiar durante un año. Y cuando uno era adolescente, acuérdese que uno era muy inestable emocionalmente, imagínese la inestabilidad hormonal, más todo el trauma de los tratamientos de quimio, radioterapia, cirugía, todo eso va sumando y esos pacientes, pues como dije inicialmente, es una población muy, muy vulnerable. Pero muchas de estas terapias son costosas y el tiempo no perdona para la salud. Este equipo emite una irradiación avanzada que trata el cáncer aún en etapas muy, muy, muy desarrolladas. El tiempo es vital, no solamente en el diagnóstico, sino en el tratamiento. Una vez que un paciente está diagnosticado con cáncer, no debe pasar más de cuatro semanas para que inicie sus tratamientos. Y muchas veces vemos a estos pacientes en la parte pública esperando hasta tres, cuatro y seis meses, ¿verdad? Es por eso que la Fundación Daniel hace el esfuerzo para que jóvenes pacientes con cáncer de la caja puedan recibir un tratamiento adecuado. Y queremos dar este apoyo en una donación, tanto de tratamientos, de radioterapia, como eventualmente también de dinero en efectivo. Natalia nunca renunció a su sueño a pesar de la enfermedad. Ahora ella está a punto de graduarse en Ingeniería Industrial. Iniciativa y de verdad que Natalia siga cumpliendo esos sueños y alcanzando sus metas y trabajando fuerte por ellos como hasta el momento. Ahora vamos a hablarle a usted señora que tal vez está...